Hola amigos, buenos días. Estamos aquí con ustedes en su programa Perlas de Sabeduría. Soy Azam, miembro de la comunidad Baha'i de Seneguía. Estamos aquí con ustedes como siempre con novedades para el mundo. De verdad que es un privilegio, gracias a Radio Cadena, tener esos medios y gracias a Zoom también. Yo no sé qué haríamos sin Zoom y sin todas esas redes sociales en esos momentos que no tenemos oportunidad de estar físicamente juntos. Es un gusto de verdad y es una bendición. Cuando Dios quiere que nos acercamos, Él provee los medios y en ese caso ya nos ha dado esas facilidades. Bueno, estamos aquí, gracias también por invitarnos a sus hogares, hoy día con invitados de lujo como siempre que les voy a presentar y también un tema muy importante, muy cercano a nosotros. Pero antes de eso, como siempre, les voy a decir unas palabras muy cortas, una pequeña introducción. ¿Qué es la fe Baha'i? Porque ese nombre, para muchas personas, radio oyentes que recién escuchan nuestro programa o los nuevos seguidores de Facebook o nuestra red de YouTube, posiblemente es novedoso y tienen toda la razón porque realmente dentro de la cadena de los enviados de Dios, de las manifestaciones de Dios, es el más reciente, el más nuevo y bueno, como la esencia de la fe Baha'i es reconocer la existencia de un solo Dios, el creador del universo y reconocer a todos sus enviados, sus manifestaciones durante la historia de la humanidad que él ha enviado en diferentes pueblos, diferentes épocas, sus guías, su voluntad, su mensaje, su educación y que el propósito realmente es educar la raza humana. Él envió en diferentes partes personajes o manifestaciones como Krishna, como Zoroastro, Abraham, Moisés, Buda, Jesucristo, Muhammad, el Bab y Baha'u'llah, el más reciente dentro de esa cadena de la historia de las manifestaciones de Dios y que en futuro vendrán otros también. Y el propósito de que ellos llegan a nosotros como educadores espirituales es para que la raza humana esté en un continuo progreso, la civilización humana en sí, bueno, en nivel personal nos ayudan a desarrollar nuestras cualidades espirituales y en nivel colectivo de la vida de la humanidad cada vez esa unidad, esa conciencia que somos miembros de una sola familia va a ir ampliando. En esa época, el mensaje, la esencia se puede decir del mensaje de Baha'u'llah es lo que dice que la tierra es un solo país y la humanidad somos sus ciudadanos, somos miembros de una sola familia humana, tenemos que aprender las normas de convivencia en ese nivel ya colectivo, porque antes sabíamos con las personas que viven con nosotros en nuestra aldea, en nuestro pueblo, en nuestro idioma, en nuestra religión. Pero ahora el mundo está abierto, como ven ustedes ahora van a ver, mis invitados no son de Seneguía, son de otro lado, pero al mismo tiempo poder entender las personas de otros colores de piel, religiones, culturas, es algo que tenemos que aprender y eso no se puede lograr a menos que tengamos esa conciencia que la raza humana es un solo especie, se puede decir, porque nosotros vemos en animales, tenemos hormigas, tenemos elefantes, hay especies, diferentes especies, pero en la humanidad todos somos seres humanos, lo único que nos diferencia es un color de piel, idioma, cultura, bueno, y que al final son secundarias y lo principal es que somos seres humanos y todos nos alegramos, nos entristecemos, nacemos, tenemos una vida y después dejamos esa vida y vamos y es algo que tiene que ver con nosotros. Bueno, la fe Baha'i, en pocas palabras, se puede decir que su misión de Baha'u'llá, Baha'u'llá es el fundador de la fe Baha'i, quien nació en 1817 en Irán, en un país que antes se llamaba Persia y actualmente es Irán, y su misión, se puede decir, es lograr despertar esa conciencia colectiva sobre la unidad de la humanidad y establecer la paz mundial. Y por eso él ha traído una serie de principios como portavoz de Dios, como traer la voluntad de Dios hacia la humanidad, que son principios que muchas veces aquí lo hemos tratado y también podemos volver a tratar, principios como igualdad de derechos entre hombre y la mujer, principios como educación universal, como armonía entre ciencia y religión, bueno, entre muchos otros principios, que nos ayuda a unirnos y vivir como una sola familia humana. Ya no voy a hablar más de eso, porque siempre tenemos tiempo para eso, pero aquí tengo en la cabina, no, en la pantalla, mejor dicho, dos amigas muy queridas, y estoy esperando un amigo, espero que también él va a unir a nosotros hoy día. Yo tengo aquí a Elena, Elena es una amiga muy querida, psicóloga y consejera de carrera, tiene mucha experiencia sobre el tema que vamos a tocar hoy día. Es un tema, bueno, es un tema que para muchos no es agradable, para en algunas también se puede decir cultura como tabú, pero es una realidad de la vida humana, y nosotros lo vamos a tocar hoy día con delicadeza y con mucho amor, y ustedes lo van a, estoy segura, de lo que escuchan en ese programa tienen un antes y después sobre este tema. Bueno, nos acompaña Elena Calvo desde España, muchísimas gracias Elena por tu compañía, si eres muy generosa, dedicar tu tiempo y acompañarnos, y otra amiga también muy querida, que la conozco igualmente de hace muchos años, que también es psicóloga de carrera, increíble, ¿no? Hoy día justo las dos invitadas, invitadas de lujo son de carrera psicóloga, y yo creo que eso tiene que ver también con su tema, y es Lida Mansur Yastani, muchísimas gracias Lida Hanun, bienvenida. Desde Argentina, ¿verdad? Desde Argentina. Bueno, tenemos Argentina y España aquí en Seneguía, y vamos a escucharlos. Bueno, solo voy a anunciar el tema, y vamos a escuchar a Lida y a Elena sobre ese tema. Nuestro tema hoy día tiene, es un tema que yo le llamé la vida después de esa vida, porque muchas veces pensamos que cuando nuestra vida material termina, ya se acabó, chao. Y no es así, nuestra vida sigue, y vamos a escuchar ahora a Elena y a Lida, cómo nos explican y nos ayudan a entender ese tema tan cercano a nuestra, porque todos los que nacemos sabemos que algún día tenemos que ir. Nos invitan a una fiesta y la fiesta se acaba y tenemos que ir y seguir en otras fiestas. Bueno, la vida después de esa vida, o que algunos dicen la vida después de la muerte, más que nunca está cerca a nosotros, porque vivimos en un tiempo de pandemia, porque muchos de nosotros, muchos hogares han perdido un ser querido, o un amigo, o un vecino. Entonces sería bueno tocar eso y un poco tomar la conciencia, cómo puede ser nuestra actitud ante ese suceso, cómo entenderlo, cómo cogerlo, aceptarlo, cómo realmente hay que reaccionar, no sé. Ahora vamos a ver qué dice Elena, si la muerte es un tema tabú. Bueno, primero, si desean por favor, Elena, Lida, saludar con nuestros radio oyentes, por favor. ¿Sí? ¿Tienes micrófono? Desde España, muy buenas tardes a todos. A ver, perdón. Sí, 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 perfecto, se te escucha. Sí, tengo micrófono, ¿se me escucha? Sí, sí, perfecto. Muchas gracias a Zan querida, es para mí un privilegio y un honor estar en esta plataforma de Zoom, que nos permite unir países, nos permite todo el proyecto Baha'i, de ser uno, de estar en el mismo momento, en tiempo presencial, en tiempo real unidos. Qué lindo si esto lo pudiéramos llevar a la vida presencial. Yo creo que quizás vayamos por ese camino. Hoy es un día muy especial para mí, o sea, con Arzán nos une una larga amistad, para mí es un privilegio. Hemos hecho alguna formación juntos también en acompañamiento a personas en duelo. Es verdad. Y yo les voy a hablar de mi experiencia de varios años ya acompañando a personas, a dolientes, a mis grandes maestros, que son de los que aprendo tanto. Cada uno, cada experiencia es diferente. Y un poco yo creo que estos momentos que nos toca vivir, donde tenemos o estamos todos bajo el paraguas de la pandemia, nos ha puesto el tema de la muerte o de la transición terrenal a otra dimensión espiritual encima de la mesa. Culturalmente la muerte se ha convertido en un tema, la muerte terrenal, me refiero ya, se ha convertido en un tema tabú, en un tema que realmente creo que nuestra sociedad está más dirigida hacia el hedonismo, hacia la gratificación, hacia el placer, hacia no pensar en la realidad, que este tránsito terrenal tiene un principio y tiene un fin. Creo que somos la única especie dentro de la creación. Que sabemos que nos vamos a morir. Y parecería mentira, ¿no? Parecería mentira que viviéramos en esta realidad porque hablar de muerte es hablar de vida, ¿no? Es hablar de qué sentido le voy a dar a este tránsito que sé que se va a terminar en algún momento, ¿no? Entonces, lo que nos ha hecho la pandemia yo creo que es ponernos el tema de la muerte como una realidad latente y patente encima de la mesa, ¿no? A todos conocemos, lamentablemente, a alguna persona que ha sido contagiada, que lamentablemente ha fallecido por COVID, que el COVID vemos que no respeta ningún orden, que se puede llevar más mayores, se puede llevar más jóvenes, se puede llevar a personas que tienen ganas de vivir, otros que no tienen tantas ganas, ¿no? O sea, no hay una discriminación a quién le va a tocar la puerta en algún momento, a qué familia, y cómo vamos a transitar como acompañantes de estas personas, ¿no? Estos momentos, ¿no? Donde se necesita tanta atención, ¿no? Si bien es cierto que la muerte es un tema tabú en otra cultura, también nos damos cuenta de que vivir es aprender a perder, ¿no? Todos tenemos numerosas pérdidas, no de seres queridos necesariamente, y afortunadamente, ¿quién pueda decir eso? Pero sí tenemos pérdidas, como, bueno, nos puede pasar a las tres participantes que estamos ahora mismo en red, de haber tenido que dejar un país que nos vio nacer, de cambiar de cultura, ¿no? Es dejar para aprender, continuamente estamos perdiendo para ganar, ¿no? Continuamente tenemos que dejar ir para acoger, ¿no? Y entonces es algo que la forma como nosotros afrontamos estos cambios, ¿no? Que nos transforman, que nos enseñan, que forman parte de un proceso de aprendizaje, que nos hacen aceptar la realidad de lo que nos toca vivir sí o sí, porque si no vamos a tener conductas disruptivas que no nos van a ayudar, ¿no? Entonces creo que es importante saber que la muerte de este tránsito terrenal, o sea, el dejar este cuerpo, este pijamita que la vida nos da por un tiempo, nos ayuda un poquito a hablar de vida, ¿no? A centrarnos en el momento donde estamos, a saber qué queremos llevarnos de esta vida el día de mañana, si en algún momento tenemos que rendir cuentas o tenemos que de alguna manera dejar algún legado a alguna persona o algún familiar, algún hijo, ¿no? Que realmente va a aprender de nuestro ejemplo. Entonces un poquito por ahí hago esta introducción para escuchar a él. Muy valioso, gracias, tienes razón, tienes razón, de verdad que sí. Es un juego entre perder, ganar, ¿no? Y bueno, estamos aquí mientras estamos, muy, muy lindo tu participación. Lida Jun, por favor, es tabú en verdad ese tema en tu cultura, ¿cómo lo ves? Primero, buenos días, acá seguimos en Argentina todavía a las 11 de la mañana, así que puedo decir, y fue maravilloso escuchar a Elena, entonces me encantaría seguir escuchándola y dejar de hablar, así que, pero porque soy, como tengo que responder también a Zanjun por esta invitación. Entonces, por supuesto, buenos días a todos los queridos oyentes también. Sabe que cada cultura ha dado un significado diferente al concepto de la muerte, ¿no? Este concepto, entonces, esta diferencia de concepto acá ha causado también que miremos a la muerte de diferentes modos, ¿no? Por eso que entonces hasta ahora el tema de la muerte tenía mucho que ver con el tema de infierno y el paraíso, ¿no? Entonces, que los grandes profetas han interpretado qué es el paraíso y qué es el infierno y han, como expresando en una forma que, por supuesto, ha causado muchos miedos por el tema de cómo es el infierno, pero en verdad, en todos los libros sagrados, si profundicemos, también en Mimo la Biblia, Mimo ha hablado que el infierno es alejamiento a Dios, ¿no? Por eso que entonces Cristo ha hablado que dejen que los muertos entiendan a los muertos. Estaba hablando a muertos físicos y a los muertos espirituales, ¿no? Entonces, la fe Baha'i toma un significado maravilloso como el tema, como vos iniciaste, es la vida después de esta vida, es como una continuidad. Entonces, cuando tenemos esta perspectiva, ¿no? Y esta mirada hacia la muerte, entonces uno lo ve, como dice Baha'u'llá, la muerte como mensajero de alegría, ¿no? Y da un ejemplo maravilloso comparando al embrión que está en la matriz de la madre, ¿no? Entonces, mientras está ahí, crece, y a la hora de salir, no decimos que murió en la matriz, sino que nació. Entonces, en cierto modo, también Baha'u'llá, y especialmente su hijo, Abdul Baha, interpretan y da este significado que esta vida comparado con la matriz del mundo, entonces va a tener una continuidad que es la vida después de esta vida. Entonces, esa es, da una esperanza y no causa miedo. Y eso que estaba diciendo Elena, entonces no solamente para, en cierto modo, negar esta realidad, entonces nos concentramos y nos enfocamos en placeres, no de dimensión física, sino que tratamos de desarrollar nuestras dimensiones espirituales, que por supuesto en siguientes preguntas, entonces lo desarrollaremos. Entonces, cuando dice, pídete cuenta todos los días antes que sea llamado a rendirlas, entonces este concepto también nos deja para que veamos para llegar al paraíso, que este paraíso también está acá, ¿no? Entonces, tenemos que día a día mejorar nuestro carácter, nuestro comportamiento, nuestras actitudes. Entonces, para eso necesitamos desarrollar nuestras cualidades espirituales. Muy hermoso, Lida, esa metáfora del feto, el vientre de la madre, el desarrollo, comparando con esa vida que también tenemos que desarrollar nuestras cualidades espirituales y prepararnos para el nacimiento del mundo venidero, es muy interesante, muy hermoso. Ahora, una cosa, bueno, es cierto lo que dicen también las escrituras Baha'is, dicen que hay que ver la muerte física como mensajero de alegría, porque es como realmente nuestro cuerpo es como una jaula y que nuestro alma está limitado en este mundo, pero cuando esa jaula no existe, el ave está libre. Entonces, sabemos todo eso, pero aún cuando uno pierde a un ser humano, sabiendo que va a estar mucho mejor en otros mundos, a uno le duele. Y les digo, cuando falleció mi mamá, por unos días yo pensaba que nunca voy a volver a ser tan alegre como era antes. Claro que gracias a Dios, como también él ha hecho nuestra naturaleza de tal forma que el tiempo nos consuela, y eso pasa, pero la separación es dolorosa. Entonces, por eso quería preguntarles, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo hay que llevar el duelo? ¿No? Porque de todas maneras, como digo, nos va a doler, nos va a doler. ¿Y cómo hay que llevar ese duelo? ¿Qué dice Elena? ¿Qué dice Lida? Por favor. Gracias, Lida, también por tu intervención. Bueno, es cierto que nos dolemos cuando perdemos a un ser querido, y es el precio del amor. O sea, nos duele porque el dolor tiene mucho de amor. O sea, cuando pierdo algo muy valioso, que para mí es importante, me duele. ¿Ya? Y cómo no me va a doler la pérdida de un objeto amado, ¿no? Que es cierto que es todo un proceso mientras yo integro a ese objeto amado dentro de mí, ¿no? A mi ser querido, ¿no? Y hasta que voy cediendo, voy desapegándome, ¿no? Es como si nos pusieran una curita en la piel que la tenemos pegada toda la vida y nos la despegan, ¿no? Esa herida empieza a latir, empieza a doler, hasta que eso se forma un proceso de cicatrización, pasa un tiempo, ¿no? Cuando yo puedo mirar mi cicatriz sin que me duela, para eso he tenido que recorrer, pues, una serie de transformación personal, porque yo también me transformo en una persona diferente cuando pierdo un ser querido, una persona importante y significativa en mi vida, también yo me transformo, ¿no? Entonces, todo ese proceso adaptativo, ¿no? A vivir sin mi ser querido, es un proceso de mucha humanización, de mucho aprender virtudes, de mucho aprender humildad, de mucho aprender solidaridad, de mucho aprender tolerancia, ¿no? De mucho aprender darme permiso, de cuidarme, ¿no? Hay que ir tocando porque cuando fallece un ser querido, nos afecta en todas las dimensiones de la persona, nos afecta en la dimensión social, nos afecta en la dimensión emocional, en la dimensión espiritual, por supuesto, voy a tener que volver a encontrar sentido a la vida sin mi ser querido. Y hay un trabajo espiritual detrás de todo este proceso, por supuesto, ¿no? Como hay un trabajo emocional. Entonces, es importante, ¿no? Que tengamos esa conciencia de que, bueno, de que no nos va a ser fácil, que lloramos y necesitamos llorar, porque el cuerpo no entiende y el cuerpo tiene que expresar. Y muchas veces esa tristeza, ¿no? Que pensamos que estamos mal porque lloramos, cuando las lágrimas siempre son liberadoras, ¿no? Y hay que dejarnos llorar, es normal que estemos tristes. O sea, lo raro sería que no lo estuviéramos. Pero nuestra cultura nos dice también que por estar tristes no estamos bien. Estamos en un proceso de duelo, ¿cómo no voy a estar triste? Tengo que adaptarme, ¿no? Y tengo que un poquito llegar a ese punto del dolor a la gratitud, ¿no? Agradecer a la vida por haber permanecido durante tantos años con esta persona que me ha enseñado tanto, que me ha dejado un legado, que cada recuerdo de ella es una lección, ¿no? O sea, yo creo que hay que dar ese tiempo y ese permiso para transitar este proceso de transformación de los que nos quedamos en la Tierra. Este, y yo creo que es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Gracias. No, hermoso, me encantó. Eso que dices que es precio del amor, ¿verdad? Sí, cuando uno ama a alguien y se para, le duele. Y es natural, ¿no? Y claro, que tiene un proceso hasta llegar a esa gratitud por lo que hemos tenido, esa oportunidad de vivir con eso. A veces pensamos que las personas nos pertenecen y que nos las quitan. Sobre todo como experiencias, ¿no? Que yo sé que Lida la tiene muy cerca de haber perdido a un hijo, ¿no? O sea, dices, ¿cómo es posible que me quiten a mi hijo? Y realmente esta vida es un regalo, ¿no? Y únicamente tenemos que dar gracias por lo que tenemos ahora, que no sabemos si mañana lo conservaremos o la vida nos pondrá algo por delante diferente, ¿no? Y todo es prestado, ¿no? No es de verdad. Sí, Lida June. Ay, tú eres ejemplo de fortaleza también. Admirable, admirable tu actitud. ¿Sabes que estaba pensando en dar un ejemplo para que, como cada uno de nosotros, entonces enfrentamos misma situación de diferentes formas, ¿no? A este suceso doloroso. Y es el ejemplo que seguramente todos lo conocen de un agua caliente, agua hervido, cuando ponemos un huevo o ponemos una zanahoria, ¿no? Entonces que la zanahoria se ablanda y el huevo se endurece. Y cuando ponemos el café, el café transforma el agua, ¿no? Entonces este es el estado de resiliencia. Entonces alcanzar esto también depende de cada uno de nosotros cómo transitamos este proceso de duelo, ¿no? Porque, y cómo estamos frente, tenemos la actitud, qué actitud y qué decisión. Porque es una decisión. Es una decisión que cada uno de nosotros tomamos frente a estas pérdidas, ¿no? Pero, sin embargo, también es una reflexión. Que en lugar de preguntar, ¿por qué a mí? Entonces, ¿no? ¿Para qué? ¿No? Entonces, este cambiar esta pregunta, entonces nos lleva para que frente de esto tenga otra actitud y encontrar otra respuesta, ¿no? Entonces, y por supuesto, pasamos por momentos de, como estaba diciendo Elena, de angustia, de tristeza y también de negación, ¿no? Y después aceptación y también esto de no verlo, ¿no? De no verlo también físicamente, aunque sabemos el lugar donde hoy cada uno de estos seres queridos se encuentra. Es un lugar maravilloso, pero eso de ninguna manera, ¿no? Este mensajero de alegría más bien es para ellos, ¿no? Que están en este lugar. Pero es doloroso por no verlo. Hasta mismo Abdu'l-Bahá, él también mencionaba que él ha perdido a su hijo, José, de tres años, que también explicaba, aunque sabe que está en el lugar, un jardín, un paraíso maravilloso, pero que esta puerta de este paraíso está cerrado aún para nosotros. Entonces, el hecho de no entrar y no saber que esta planta o este pájaro está cantando, está creciendo, entonces es, este duele, ¿no? Esta que también Elena ha mencionado. Pero también Elena mencionó que en verdad no solamente tenemos este hijo que hemos perdido, ¿no? Alrededor de ellos, alrededor de nosotros, ¿no? Que también son maravillosos seres queridos que en nombre de quien perdimos podemos servir aún con más fuerza a ellos, ¿no? Entonces, este tema de gratitud me encanta que Elena mencionó con este y cuando el rey a uno de sus súbitos le dio un melón para comer, entonces le agradeció al rey, entonces cuando el rey empezó a comer mismo melón, se dio cuenta que el melón era muy amargo y dijo, ¿cómo puede ser que estás agradeciendo de un melón tan amargo? Y dijo, el rey, usted hasta ahora me ha dado tantos, tantos regalos, tanto presente, tantos favores, entonces, ¿cómo puedo no estar agradecido por un pequeño, pequeño copa de amargura? Así que entonces eso es cuando miramos de esta manera, ¿no? A los sucesos de nuestra vida. Excelente ejemplo. Un momentito, amigos, vamos a entrar en un espacio comercial en radio, pero quédense con nosotros que ya volvemos. Raquel, nosotros continuamos porque, bueno, hay un espacio comercial en radio y nos va a avisar nuestro querido operador, señor Miguel. Realmente lo que han tocado es muy interesante y es muy real y es imposible que un ser humano durante su vida, no pasa por eso, es parte de nuestra vida. Es así, cuando nacen seres queridos en la familia, nos alegramos, celebramos, también tenemos que admitir que los seres queridos también pueden pasar. Claro, si son mayores que nosotros, están dentro de lo normal, es mucho más fácil aceptarlo, pero cuando son menores o todavía uno, ¿no? Como accidentes y cosas que uno no espera, el choque y el dolor es más grande. Pero de todas maneras, yo creo que debe ser parte de educación de un ser humano y que casi, como al inicio hemos dicho, es un tema casi tabú. Nadie quiere hablar de muerte. Yo recuerdo cuando nosotros compramos unos, ¿cómo se llaman? En cementerio, uno que tiene... Ese nicho, ¿no? Una tumba. Tumba, sí, tumba. Parcelas. ¿Cómo le llaman ustedes? Nosotros llamamos parcelas. Ah, parcelas, ok. Sí, cuando compramos, mi mamá dijo, ¿por qué han comprado? Ustedes todavía son jóvenes. Sí, como que hablar sobre ese tema o preparar sobre ese tema todavía para muchas personas es algo que mejor no tocarlo todavía, mejor no. Pero es parte de nuestra vida. Incluso, bueno, esperamos que volvemos a radio y creo que voy a dejar eso de hablar de eso. No, porque, no, de verdad que yo, a mí me sorprende que se habla de nacimiento, se habla de las fiestas, cumpleaños, esto, otro, matrimonio, pero de muerte la gente siempre tiene un rechazo y casi en todas las culturas, casi en todas, ¿no? Sí, sí, Elena. No, sí, es que yo creo que nuestra cultura está un poquito orientada a ese donismo, a esa eternidad en este tránsito terrenal, ¿no? Como si fuéramos eternos, como si aquí todo lo que es vulnerabilidad, todo lo que es dolor, como que tratamos de taparlo, de negarlo. Y realmente cuando la muerte debería ser una bendición, para muchas personas lo es, ¿no? Porque hay personas que ya son cuerpos, que realmente no son dependientes, necesitan una asistencia especial. Yo no tendría que realmente ir a esas celebraciones, ¿no? Porque han trascendido a una vida mejor, por supuesto, ¿no? A una dimensión donde también tendrán su camino, por supuesto, ¿no? Pero que nos cuesta hablar, pensamos que basta que hablemos de muerte o de duelo para que llamemos y nos vaya a pasar a nosotros, ¿no? O que se nos acerque. Entonces yo creo que nos falta mucho educar, hablar en las familias, respetar los ritos, ¿no? O sea, cuando un abuelito fallece, ¿no? Pues saber que también hay unos rituales, hay una parte social que también nos va a ayudar a entender ese proceso de ser, de alguna manera, de tener un tránsito, ¿no? De tener una finalidad y un fin en esta vida terrenal, ¿no? Entonces yo creo que es cuestión un poquito de que cada uno recapacite desde su familia, ¿no? Y que vea que en qué espacios yo puedo también introducir estos temas, ¿no? Con los nuestros. Y que eso nos dé también los argumentos y la posibilidad de que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros hermanos, familiares, amigos, ¿no? También sea un tema que ellos puedan conversar. Inclusive sacar sus miedos, ¿no? Decir, oye, pues yo tengo miedo, pues no a la muerte, pero sí a cómo morir. Sí, gracias, San Miguel, sí. Adelante, adelante, adelante. Muy bien. Gracias, amigos. Ya volvemos. Estamos con ustedes nuevamente en su programa Perlas de Sabiduría. Estamos tocando un tema muy, muy especial y realmente muy cercano a nuestro, que es la vida después de esa vida. En la cabina o en el programa están acompañándonos nuestra querida Elena Calvo de España y Lida Yazdaní de Argentina. Bueno, entró un amigo, pero salió. Justo le iba a saludar. Espero que pueda entrar también para que nos acompañe en esa conversación. Me parece muy, muy cercana y muy, muy necesaria de tocar y hablar y sacar lo que está dentro de nosotros, que muchas, por muchas generaciones, creo que siempre lo tenemos como muy, que no, no, no quiero hablar de eso, no quiero tocar. Todavía que no me toca, todavía no, eso hay que sacar y hay que sentirnos libre de sentir y aceptar que en algún momento perderemos seres queridos y que también nosotros vamos a ir. Y justo de lo que estaban compartiendo aquí las amigas, perfectamente, que estaban disfrutando mucho, recordé que incluso en la fe Baha'i nosotros tenemos algunas leyes, que son leyes, no son solamente recomendación. Por ejemplo, dejar nuestro testamento a partir de 21 años. ¿Y por qué? Porque de verdad que no solamente porque tengamos riquezas, estamos preocupados por riquezas, no, porque nuestra voluntad para después de nuestra vida todavía tiene un valor aquí en esta vida. Entonces, son cosas que uno quisiera dejar, como dicho, si tiene bienes, por supuesto, también deja bienes, pero también uno de repente quiere decir su fe, su sentimiento de la vida y de lo que quisiera que lo hagan también en su nombre o bueno, si tiene riquezas, cómo lo reparten y todo eso. Pero es una ley que a partir de 21 años tenemos que dejar eso, ¿no? Entonces, eso de repente vino por mi cabeza que mira, eso también quiere decir que nuestra vida, aunque estaremos en otra dimensión, pero aquí hay huellas que quedarán de nosotros, ¿no? Bueno, estuvimos hablando de cómo llevar el duelo y una pregunta más, si necesitamos acompañamiento en duelo, hay que ir a profesionales o las personas por sí solo pueden superar o necesitan solamente tiempo. ¿Qué dicen sobre eso? Yo creo que eso ayudaría mucho a nuestros radio oyentes. Espero que regrese a nuestro amigo, porque tenemos otro invitado muy, muy querido también. Entró y salió. Creo que se asustó de ver puro mujeres. Bueno, bueno, veremos qué dicen, qué responden ustedes y qué guías para nuestros radio oyentes y seguidores de Facebook. O sea, hay, cada persona, tenemos personalidades diferentes, ¿no? De cómo afrontar, tenemos nuestra historia de pérdidas también, que nos han ido marcando un camino, ¿no? De enfrentamiento, de empoderamiento, ¿no? De cómo vamos reaccionando ante las, desde las pequeñas frustraciones hasta las grandes pérdidas, ¿no? De cómo nos movemos, si se nos cae el mundo, si nos caemos como víctimas. Entonces, va a depender de muchos factores. Va a depender del vínculo. Cuando digo va a depender, va a depender si vamos a necesitar un acompañamiento más especializado o no, ¿no? Normalmente, el principal grupo de apoyo es la familia, ¿ya? O sea, una familia en la que tiene que contener, cada uno va a vivir el duelo a su manera, porque cada persona dentro de la familia ha tenido un vínculo diferente con el ser querido que ha fallecido. Entonces, cada uno, pues igual uno está en negación y el otro ya está, pues este, un poquito más avanzado y afectando la realidad, ya tomando algún tipo de tarea más activa. Pero hay que darle a cada uno su permiso y su tiempo, ¿no? O sea, cada persona tiene su ritmo y eso, por supuesto, hay que respetarlo, ¿no? Entonces, el duelo lo único que necesita es ser acompañado. Lo ideal, por familiares, por amigos. Pero hay casos, como se nos está dando en estos momentos con la pandemia, que se está viviendo un duelo con mucha soledad. Por el mismo aislamiento de las medidas y restricciones de cada país, ¿no? Sin tener unos rituales que también nos ayudan un poquito a sentirnos más acompañados socialmente por la familia, sin poder dar un abrazo, ¿no? Entonces, hay situaciones muy difíciles que, lamentablemente, incluso hay duelos que están siendo duelos múltiples. Porque no solo he perdido a mi padre, sino que he perdido a mi marido y encima me he quedado sin trabajo, ¿no? Entonces, se están dando muchas situaciones donde el riesgo de que esa persona se descompense, se desoriente, pues es más alto, ¿no? Entonces, el duelo no es una enfermedad. O sea, muchas veces, incluso, es algo que realmente nosotros lo vemos con mucha frecuencia, que las personas se dirigen al médico porque quieren la pastilla que les quite el dolor, ¿ya? O sea, y piensan que con eso ya van a empezar a ver todo de color de rosa y no. O sea, el duelo es un proceso doloroso. Y hay que atravesarlo, no hay atajos, ¿no? No hay marcha rápida, ni turbos, ni nada de eso. Cada uno a su ritmo y cada uno con las características de su entorno, ¿no? Entonces, el duelo tampoco es una depresión, ¿no? Hay veces que pareciera que yo tengo mucha sintomatología depresiva, que es cierto que puede haber, tengo haber, pero la diferencia entre un duelo y una depresión es que en el duelo yo he perdido a un ser querido, ¿ya? Luego tengo una razón externa, externa de peso que a mí me lleva a esa tristeza, me lleva a ese aislamiento a veces, me lleva a no querer hacer muchas cosas, ¿no? Pero una depresión es una pérdida en pecado de una autoestima, ¿no? O sea, me cuestiono ya, ¿no? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Si lo hago bien? ¿Si lo hago mal? ¿No quiero? Es mucho más desorientador, ¿no? Entonces, muchas personas lo que quieren es ir a estos profesionales clínicos, ¿no? Les den pastillas, que nosotros siempre recomendamos que es necesario cuando la persona no puede descansar bien. O sea, si a mí el duelo me está llevando a no poder dormir, estoy desestructurando mis horarios de alimentos, me estoy debilitando y estoy exponiendo al cuerpo a realmente enfermarse, ¿no? Entonces, todo en un primer momento es normal, ¿ya? Incluso hasta síntomas psicóticos que se pueden dar tipo alucinaciones de que yo he visto o me ha llamado, lo he visto pasar a mi ser querido o me ha sonado el teléfono con una llamada de él, ¿no? Entonces, en un primer momento esto es normal. O sea, si vemos que pasado un tiempo todo esto se sigue de forma permanente, sí hay que darle otro tipo de manejo, ¿no? Entonces, un poquito lo que pienso. ¿El duelo tiene que ser acompañado? Sí, por las personas allegadas, generalmente es el entorno ideal, pero en estos momentos hay mucha dificultad para poder tener a esos seres queridos cerca y el aislamiento también está produciendo, incluso que se retrase el trabajo de duelo, ¿no? El inicio del proceso porque muchas veces están falleciendo familiares por COVID y yo tengo tanto miedo por mi supervivencia que mi primera preocupación es mi supervivencia porque ya estoy yo sintiendo los mismos síntomas del COVID, ya estoy sintiendo que yo también estoy contagiada. Entonces, llega un momento que esa aprehensión también me impide empezar un poquito a aceptar la realidad y a empezar a construir a través de eso, ¿no? Es un poquito loco. Fuerte ahora, ¿no? Eso es un sentimiento que, como tú dices, en una vida normal uno tiene su proceso y lo pasa, pero ahora hay muchos factores que lo complican mucho más, ¿no? Como no tener estas reuniones, ceremonias, rituales, que cada cultura, religión y todo, ¿no? Pues no, como por ejemplo, que hacen misa de, no sé, de semana, de mes, esto. Todos son momentos que de todas maneras consuela a la persona, pero ahora ya no existe en eso, ¿no? Y bueno, los papás, sí, perdón. Que uno se siente con esa ausencia grande de no haber tenido esos rituales, ¿no? O sea, el no haber podido velar a su ser querido, el no haberle podido acompañar en los últimos momentos, ¿no? El que entreguen unos cuerpos en bolsas que la gente llega hasta a dudar si es su ser querido o no. O sea, son momentos muy duros, ¿no? Que cuesta mucho aceptar, que cuesta mucho, ¿no? Eso genera, genera a veces unos niveles de cólera feos, ¿no? Como que a las personas les cuesta aceptar eso, les cuesta, ¿no? O sea, hay que hablarlo, hay que expresarlo, hay que llorar. Sí, complica. Y al final yo quisiera que dan unos tips muy prácticos para nuestros radio oyentes, porque a todos nosotros puede suceder eso. Y en estos momentos que estamos privados de esas oportunidades normales, ¿cómo podemos, este, cómo podrían ser como ayuda, ¿no? Por favor, Lida Jun, también te queremos escuchar, Lida, sobre esto. Uy, mi interés. ¿Sabes que si me permite? Yo, sí. Este, un, como es una experiencia personal, ¿no? Frente de la pérdida física de mi hijo. Entonces, hemos recibido muchas cartas de amor y de afecto, no solamente de los queridos amigos, que ese es un modo de acompañamiento, sino de las instituciones. Entonces, en cierto modo, cuando hablamos sobre cómo es, cómo es la organización de la comunidad Baha'i, entonces, que son individuos, comunidades y la institución, las instituciones están muy presentes y cómo acompañan, ¿no? Especialmente en estos momentos a quienes han perdido y han atravesado estos momentos. Ese fue maravilloso. Y otro, una disciplina, un hábito de orar y meditar, ¿no? Entonces, siento que este, saber que Dios está, nos acompaña en todos los lugares, todos los rincones, está en todos los lugares, y no solamente en sinagogos y las iglesias o mezquitas, sino que está por todos los lugares. Entonces, eso también nos incentivaba para hacer oraciones y por este medio, también crear, ¿no?, actividades para entonces visitar a los amigos y junto con ellos orar. ¿Y qué le gustaba? En este caso, mi hijo se llama Badi. ¿Qué le gustaba a Badi? ¿Qué le gustaba? ¿Qué legado él nos ha dejado? Entonces, ¿cómo puedo continuar nosotros, no?, en nombre de él, haciendo lo que a él le gustaba y no lo pudo finalizar? Entonces, este es el tema de servicio, levantar, hacer un servicio en su nombre. Eso que Elena es maestra en este proceso, seguramente. Entonces, eso también nos fortalecía muchísimo, ¿no? Por un tiempo, porque también este precisa de tiempo, ritmo, espacio. Cada uno tenemos diferentes modos de afrontar esta situación. Entonces, necesitaba un tiempo que pase, pero con estos hábitos, con estas disciplinas. Hace nueve meses, ¿no?, que nosotros, por ser gente mayor, estamos en casa y, por supuesto, no hemos salido, no hemos tenido contactos con el mundo externo, pero sí hemos recibido todo este acompañamiento por diferentes modos. Entonces, me gustaría ahí compartir con ustedes algo que es, me parece que es maravilloso para que sepamos que muchas veces hasta la oración puede ser que realmente no nos calme, ¿no?, en estos momentos, Abdul Baha lo que dice. Dice, no seas esclavo de tus estados de ánimo, sino su amo. Pero si estás tan enojado, tan deprimido y tan dolorido que tu espíritu no puede encontrar la liberación y paz aún en la oración, entonces ve rápidamente y de algún placer, a alguien humilde o triste o algún culpable o inocente que sufre, ¿no? Entonces, hoy la panorama mundial, panorama, nos muestra que esta pandemia nos ofrece que hay mucha gente triste, hay mucha gente doliente, hay mucha gente que también siente culpable, hasta culpable por pérdida de algún querido. Entonces, ¿cómo podemos hacer con medidas prácticas y creativas acompañarlos? Entonces, el hecho de acompañar al otro también es un consuelo grande para alegrar el corazón del otro. Entonces, es también un remedio, un consuelo para uno mismo. Eso es cierto. Yo lo tengo por experiencia propia, que cada vez que yo estaba como muy dolorida o muy, ¿cómo se dice? Deprimida, ¿no? Bueno, casi nunca, pocas veces recuerdo que podía ser deprimida, pero triste por alguna razón. Y ha hecho algo, justo dediqué a hacer más cosas a lo que podía, estaba en mi alcance en el momento. Y eso se me ha hecho como olvidar de lo propio. Y eso es, yo creo que ese consejo de Abdul Baja funciona y da resultado y tenemos que hacerlo. Cuando uno sale de sí y abre hacia otro, se olvida lo pequeño. Y a veces uno en dolor de otro, ve que lo suyo es poquito. Es realmente insignificante. Porque si solamente pensamos en nuestro, en nuestro universo, somos nosotros, el mundo se enchica. Y en este chiquito no hay mucha esperanza. Eso es muy cierto, ¿no? Uno como que sublima, ¿no? Lo que a uno le ha tocado vivir, ¿no? Poniendo al servicio de otros, ¿no? La experiencia, ¿no? Con todo ese aprendizaje y transformación en lo que yo, se supone, me he tenido que convertir en una mejor persona, ¿no? Tras un proceso tan doloroso como es el precio del amor por perder a un ser querido. Entonces, es lindo, ¿no? O sea, cuando uno llega a ese punto, realmente uno ya puede mirar al ser querido como con otros ojos, con otra gratitud, ¿no? Porque gracias a él yo soy la persona que me he transformado ahora, ¿no? Gracias a esa persona que me enseñó tanto, ¿no? Lo que antes se hacía con él, ahora lo hago por él, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se pueden dar otra mirada, ¿no? Para que uno vea que la vida continúa y que mientras estamos aquí es para algo, como dice Lidia, ¿no? Estamos para algo, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, es una forma de sublimar, que es una forma muy linda que en un primer momento quizás las personas es complicado hacerles ver o que ellos puedan darse cuenta, ¿no? Pero cuando uno aprende esa sabiduría tan linda, realmente es un paso muy importante, ¿no? Yo creo que ustedes ya contestaron esa pregunta que yo quería hacerlo al final, que dan algún tip para nuestros radio oyentes, seguidores de Facebook, ¿cómo pueden llevar su duelo? En verdad, esa es la respuesta. Empezar a servir, a alegrar un corazón, de atender a escuchar, porque ahora en esos momentos que no hay contacto físico, muchas personas, ¿no? Estamos como confinados en nuestro hogar y todo, pero podemos por teléfono, por esos medios que tenemos todavía a nuestro alcance, llamar, preguntar por salud de otros y crear esos lazos de atención, de afecto, de compasión. Muchas personas lo necesitan y basta que uno escucha unas palabras amorosas, es como echar agua al fuego, se calma la persona. Y es tan simple y todos podemos hacerlo. Eso ya no es algo que uno dice, no está en mi alcance porque no tengo dinero, porque no tengo, no sé, típico universitario. No, eso ya está al alcance de todo ser humano, acompañar en momentos difíciles, con amor, con palabras, comprensión, ¿no? Comprensión, esa es la empatía. Bueno, entonces, ese tema de vivir después de esa vida, ya sabemos que, bueno, en el momento, estamos hablando del momento de pandemia, podemos perder muchos seres queridos. Y cómo llevar el duelo, cómo permitir, como decía también Elena, que ese proceso tenga sus pasos. Al momento, al primer momento, como decía, puede ser que uno hasta vea cosas. Bueno, es porque uno está en un choque hasta pisar tierra y aceptar una realidad. Pero si eso prolonga y ya es más de lo que debe, ¿no? Normalmente hay una medida dependiendo de cercanía que uno tenía con la persona, si es un hijo o es una persona mayor, de hecho que el proceso es diferente, la aceptación, pero después de eso, si prolonga y uno ve que la persona cae en depresión por un año, dos años, de hecho que necesita ayuda profesional, ¿no? Así es. Y eso es algo que aceptarlo también. Pero quisiera también un poco que hablen sobre la vida de esta vida, porque eso no se enseña en universidades, universidades, eso no viene por otros medios que no sea religión, porque solamente los enviados de Dios tienen esa autoridad, se puede decir, porque son portadores de palabras de Dios, para que nos han dado algunas lucecitos sobre la vida después de esa vida. En ningún otro sitio, la ciencia no nos puede decir eso, porque es algo en una dimensión espiritual, más allá de nuestra mente y nuestra capacidad intelectual. ¿Podrían, por favor, compartir algo? Porque nos quedan pocos minutos y no quiero que nuestros radio oyentes se privan de escuchar también. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos la vida después de esta vida? Lida o Elena. Lida, ¿quieres esta vez tú compartir? A lo mejor esto, para finalizar con mis palabras, es maravilloso una tabla de Abdu'l-Bahá sobre cómo consolaba, entonces eso también da cómo podemos mirar a la vida después de esta vida o la vida después de la muerte. Aunque la pérdida de un hijo es en verdad algo desgarrador y está más allá del límite que un ser humano puede soportar, no obstante, alguien que sabe y comprende, tiene la seguridad de que el hijo no ha sido perdido, sino que más bien ha pasado de este a otro mundo y que lo encontrará en el dominio divino. Esa reunión será para la eternidad, mientras que en este mundo la separación es inevitable y causa un ardiente dolor. Por tanto, no te aconguejes, no suspires, no te quejes, no llores, pues la agitación y el duelo afectan profundamente a su alma en el dominio divino. Ese amado hijo tuyo se dirige a ti desde el oculto mundo. Oh, madre bondadosa, agradece a la divina providencia por haber sido liberado de una jaula pequeña y oscura. Entonces, este da una dimensión para ver cómo es la vida en otro mundo, cómo es el otro mundo y cómo eso lo podemos tratar de interpretar y traducir para que los niños desde la escuela o desde jardín o desde colegios también puedan comprender y entender. Porque es algo muy, como dijiste, Azanjul, es tangible, no es tangible. Entonces, por medio de las analogías podemos comprender o entender este concepto. Gracias, Lida. Antes de que les paso las últimas palabras, porque quiero que ustedes un minuto pueden compartir lo último que también sobre el tema quieren compartir. Dos cosas. Uno, sobre lo que dijo Lida, en lugar de preguntar por qué, decimos para qué. Porque lo responde Abdul Baha, el hijo y el centro de convenio de Baha'u'llah, él dice, le preguntan por qué, por ejemplo, algunos bebés, niños tan pequeños se van a otro mundo y Abdul Baha dice, porque Dios es como el jardinero, siembra primero, uno siembra en una maceta chica, en un lugar pequeño la planta y después lo necesita en otro sitio, lo lleva a su verdadero lugar, lo necesita allá. Y aquí está temporal ese alma, solamente para que, ¿no? Tenga, se forma y de ahí lo transplanta a otro lugar. Muchas veces nosotros no sabemos cuál es el plan de Dios, qué necesidades hay en otros mundos y por qué van los pequeños de tan pequeño. Uno dice, todavía no ha vivido nada, no ha tenido pecados, como que la muerte es un castigo. No, esa es una forma de verlo. Y después la otra cosa también que mencionó Lida, muy importante, es sobre el acompañamiento de las instituciones, porque aquí en este programa muchas veces hemos hablado sobre la construcción de comunidad, que es un plan a nivel mundial de la comunidad Baha'u'llah y se está construyendo comunidades en barrios, en lugares pequeños donde los vecinos se preocupan uno para el otro, para los niños en este barrio que reciban educación espiritual, para los prejóvenes que reciben también educación sobre su identidad y cómo pueden canalizar sus esfuerzos hacia mejoramiento de su comunidad y servir a su comunidad al empoderamiento de la mujer y las personas adultas en general para que esa comunidad pequeña sea realmente como una familia que viven preocupando, atendiendo, ayudando, colaborando uno con otro. Y esas comunidades, bueno, están en todos los barrios, al final todos están bajo una serie de programas preparados por la comunidad Baha'u'llah que son libros sobre el desarrollo de virtudes para niños, libros sobre la identidad y la visión del futuro para prejóvenes y jóvenes y todo eso. Entonces ese acompañamiento de instituciones yo creo que también consuela y la persona puede ser que de repente pierda varios miembros de su familia y ya no está abandonado. Es miembro de una comunidad que esa comunidad es su familia y las instituciones y todo la acogen, ¿no? Entonces eso es bastante ayuda yo creo que en esos momentos tan difíciles y siempre en la vida. Bien, estamos llegando al final del programa y por favor necesito que ustedes tomen un minuto cada uno y no saben lo agradecido que estoy por su generosa compañía y quisiera que eso no sea última vez. Que por favor me prometan aquí en público que van a acompañar en otros programas con otros temas también que sé que ustedes lo manejan muy bien, temas sobre familia y bueno, y muchos otros temas. Por favor, Elena. Muchas gracias a Zani y a través tú y a toda la comunidad Baha'i por esta más de invitación. Para mí es una oportunidad muy especial de compartir este trabajo que íbamos haciendo durante muchos años de acompañamiento a personas en duelo. Nos ponemos a disposición de la comunidad y muchísimas gracias por estas perlas de sabiduría que nunca han mejor denominado el programa que te deseo siempre todo lo mejor y que sea muy nutricio para todos los audientes, los oyentes. Gracias. 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 Realmente muy valiosa tu compañía y todo lo que has compartido. Gracias, Elena. Elida, Jun, por favor. Sí, por supuesto, agradecimiento a Radio, a San Jun, a Elena y a Miguel, pero también quería dejar este concepto que nosotros, estos hijos son hijos y regalos de Dios, que nosotros lo educamos y lo administramos su cuidado. Entonces, si miramos de esta forma, todos los hijos son nuestros hijos. Entonces, esa es una manera que también calma a quienes piensan que su hijo ha ido a otro lugar. Así que muchísimas gracias. Fue extraordinario. Disfruté mucho tanto de conversación con Azam como Elena. Dos perlas de sabiduría. Así que muchas gracias y hasta cualquier momento, Azam, y lo mejor. Muchas gracias. Quiero decir aquí con nuestros radio oyentes, de verdad que quisiera que hacemos una oración, porque en la Fe Bajai tenemos muchas oraciones reveladas, palabras de Dios o palabras sagradas para los difuntos. Pero creo que en radio, don Miguel, ya no tenemos tiempo, ¿no? Pero bueno, si ya no tenemos tiempo, aquí despedimos con nuestros radio oyentes. Deseamos lo mejor para ustedes, para sus seres queridos, y hasta la próxima semana. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Bien. Adiós, David. Sí, pero aquí en Zoom podemos de repente continuar con una oración para grabar una oración. Lida, ¿tú puedes hacer o yo puedo leer una oración? Por favor, lealó. Señora Zhang, buen día, buen día. Hasta la próxima. Gracias a todos. Saludos. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Nos vemos por escuchar recibirlo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós, adiós. Bien, aquí una oración, porque realmente esas oraciones son muy, como decía Elena, la gente va y para su dolor quiere pastillas. Esas son pastillas verdaderas. Para el alma. Para el dolor. Bueno, es una oración pequeña de Abdu'l-Baha para los difuntos que dice Oh, mi Dios, oh, tú perdonador de los pecados, el que confiere los dones, el que disipa las aflicciones. Verdaderamente, te suplico que perdones los pecados de quienes han abandonado su vestidura física y han ascendido al mundo espiritual. Oh, mi Señor, purifícalos de sus transgresiones, disipa sus tristezas y cambia su oscuridad en luz. Haz que entren en el jardín de la felicidad, límpialos con el agua más pura y concédeles que puedan contemplar tus resplandores sobre el monte más suplente. Abdu'l-Baha. Bueno, esa es una de las oraciones cortas, chicas. Hay muchas oraciones reveladas que calman el corazón del ser humano y ayudan que uno pasa ese proceso de duelo como estar conectado con Dios, con esta fuente de vida, de energía. Y fuera de eso no tenemos otro consuelo de verdad, ¿no? A ver, Azanjun, como es en salud mental, entonces nos preguntamos cuál es, tiene más fuerza, el cerebro, la mente o el alma, ¿no? Entonces, este, lo que cuando decimos que uno se aferra para tomar pastillas justamente porque permite que su fuerza mental entonces se prevalezca a las fuerzas espirituales y su alma. Cuando entonces se encuentra un equilibrio, ahí entonces permite que estas oraciones le lleguen, entonces esta conexión con la divinidad y empieza a fortalecerse, ¿no? Entonces siento que eso está, o sea, que tu programa está promocionando esto, no solamente en este espacio que estaba Elena y yo, sino que otros espacios también, cómo podemos fortalecer, ¿no? Por estas medidas nuestra alma, ¿no? Que este domine a nuestro cuerpo y nuestra mente, ¿no? Y que nuestras decisiones siempre están, como decía la palabra, de sublimidad y elevación, ¿no? Elena, que estaba contando, entonces podría llegar a este punto, ¿no? Cierto. Y ese es el ejemplo que Abdul Bahádeh de un jinete, ¿no? Entonces un jinete o permitirá que el caballo, que el caballo es el yo, ¿no? El jinete seguramente tiene que ver con su periódico. Si el yo, o sea, que le permite que el yo lo lleve sin que lo manejara el jinete, entonces puede llevarlo a cualquier lado y puede caerse. Pero sin embargo, si tiene el dominio, tanto de mente y del cuerpo, entonces será y conducirá a elevadas metas, elevados propósitos. Así que este fue un placer y anoté. Y yo te pido que por favor después nos digas en qué link, en qué Zoom, en qué programa, en qué face podemos verlo. Así que entonces voy a anotar todo que Elena ha dicho. Oye, mira. Ahora. Dame, Lida, no te vayas. No, yo me siento en este programa entre ángeles. Oh, qué linda eres. Entre ángeles, porque mira, el grado tan elevado espiritual que tenéis, esa claridad tan linda, ¿no? Sería tan lindo. Ahí sí yo le inyectaría cual vacuna a cuántas personas que no tienen el gran bastón de la fe. Y que les es muy difícil transitar, es muy difícil, ¿no? Porque están todavía en esa oscuridad, en esa espiral de emociones. Y que mandarles un ancla, ¿no? Donde ellos se puedan agarrar de esperanza, ¿no? De ver que hay otra realidad, de que hay otra vida, de que hay otra dimensión, ¿no? Realmente es todo un recorrido, ¿no? O sea, el acompañar a personas que tienen el bastón de la fe es mucho más fácil. O sea, el tema no lo tienen y hay que de alguna manera insuflar esa esperanza, insuflar ese sentido de vida, esa nueva realidad. Y que la vida sigue y que hay que seguir, o sea, que no hay otra opción, ¿no? Ese es un trabajo que realmente ojalá a través de estos espacios y a través de estas vivencias vuestras, ¿no? Y oraciones tan hermosas, uno pueda ir contagiando a los que nos acompañan en esa dimensión tan linda. Gracias. No, realmente yo les agradezco porque yo creo que en estos momentos las personas necesitan ese apoyo emocional, espiritual, espiritual más que todo. Y por eso Dios envía su enviado de Dios. Es como dice Baha'u'llá, Dios tiene su mano sobre el pulso, su dedo sobre el pulso de la humanidad. Saben qué momento, qué necesitamos. Y así es donde él envía su manifestación de Dios, su voluntad, sus palabras, para que lleve a la humanidad hacia ese avance, esa civilización en continuo progreso. Y realmente es el momento que ahora la humanidad necesita más que nunca ser unido, sentirse como una familia, porque antes la gente vivía en un solo aldea, un solo pueblo, se casaban entre ellos, todo era cercano. Pero ahora mira, yo aquí, si no soy amigo con mis vecinos, ¿qué otra familia tengo cerca? Ninguna. O también ustedes. Entonces eso es lo que tenemos que promover, unidad de la humanidad. Y la salvación de la humanidad solo está en esto. El amor, afecto, honestidad, veracidad, para que crea esos lazos verdaderos de ser humano, porque somos seres humanos y fuera de eso no puede existir felicidad, no podemos estar en paz, en tranquilidad, sentirnos protegidos, porque ¿de qué vamos a vivir? No vamos a vivir solamente de lo material. Si me permiten, yo les agradezco muchísimo y apago aquí la grabación. Y bueno, me gustaría igual continuar con ustedes, pero aquí para nuestros seguidores de la humanidad, me despido. Muy agradecido por su compañía. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Yo me voy. Gracias.